Ese es mi tipo Tal lucho como tú no hay ninguno Ese es nuestro tipo La tira por el medio Dura y en el try Ese es mi tipo El mío de verdad El que la pone por el medio Mi tipo pa' huarachar Ese es mi tipo Ese es nuestro tipo La tira por el medio Dura y en el try Dicen que no hay nada Más importante para un cubano Que llegar a Miami Y no es mentira Es verdad Cuando tú estés en Cuba Todo el mundo te dice ¿Cuándo te vas para Miami? Cuando llegue allá te vas a ser millonario Yo llegué hace Un año Diez millón El único millón que he visto yo Es del cartel de la lotería Y me le paro todos los días abajo A ver si cae Y no cae uno, chico A mí Todo el que va a Cuba No ustedes Los que van a Cuba La gente que va a Cuba Todos te dicen Tú lo que tienes que hacer Es irte para allá gordo Porque cuando llegues allá Te vas a ser millonario Tú verás En el momento que tú llegues Te hacen millonario Y así mismo fue Llegué Pero no bien millón Ese momento en que tú sales de Es que cuando la gente va a Cuba ¿Cómo van los de aquí para allá? La gente que va de Miami a La Habana Todos van con sombrero Ocho cadenas Todas las cadenas son de oro Pero después tú cuando llegas Aprendes que no todo lo que brille es oro Y que hay una cosa aquí Bueno, aquí se llama Golfi Y ese momento En que Bueno, imagínate si va gente importante a Cuba Que en Cuba yo conocía El dueño de Walmart Un viejito así de Santa Clara Le faltaban cuatro dientes Dije, coño, ni se cuida la dentadura El viejo de Santa Clara Pero la vida es cara Llegué aquí, lo llamé Entrando Lo fui a llamar Oye, para irme a trabajar para Walmart Para trabajar contigo Me dijo No, me entendiste mal No es Walmart Yo te dije Goma Goma en el puguero Es lo que estoy entendiendo Me entendiste mal Los primeros pasos que da un cubano En el aeropuerto Es el momento en que un cubano Camina en el aeropuerto Lo más grande del mundo Los ojos se le van para afuera La lluma La máquina no va a gola El baño Porque lo primero que hace un cubano Cuando llega Es ir al baño Porque es una costumbre Que tenemos nosotros los cubanos Si hay un cubano Que llega a tu casa Te dice ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tienes agua? ¿Me deja pasar un momentico al baño? Eso va acto seguido Ese momento en que el cubano Entra Al baño Y descubre el papel higiénico Ahí solo Sin nadie que lo esté vigilando Y todos los focos puestos Sin que nadie se los robe Todos están ahí Ese momento en que el tipo Tiene el privilegio De agarrar el papel sanitario Y llevárselo Es el primer robo Que comete un cubano Cuando llega a Miami 40 años Limpiándote el culo Con periódico Coño, no joda El encuentro con tu familiar Que siempre es una tía Gorda De tetas grandes Que no se las hizo Las trajo de Cuba Y te está esperando Y viene ese grito de ¡TÍA! Y tu tía que viene con su pullover Que dice Welcome a Miami Porque el pullover del puguero Lo lavó dos veces Y se le han caído todas las letras Y viene tu tía Coño, corriendo Para arriba de ti Y viene ese momento grande Donde viene el abrazo Y lo más lindo del mundo Y tu tía que te abraza Y tú que te ahogas Con otro destino de tu tía Y te retira y te dice Bienvenido a tierras de libertad En Cuba te lo dijeron Cuando te digan esa frase Ahí empieza a caer el dinero A mí me lo dijeron Cuando llegue Nada más que te digan Bienvenido a tierras de libertad Te están dando 20 dólares Cuando menos Yo llegué después del 11 de septiembre Le di la mano a 185 personas Me dieron 8 dólares No sé Es que la cosa estaba mala Salí con tía Y afuera descubrí Qué cosa es Miami Lo primero que quiere hacer Un cubano cuando llegue Qué cosa es Comprarse un carro Lo primero Saben la historia De la cubana Que llegó al dealer Y dijo El dueño El dueño El dueño del dealer ¿Quién es? A comprar un Mercedes Acabaríte de llegar Con el cartel de la balsa En la cara ¿Qué coño tú vas a comprar? El dueño del dealer Que me llevo El Mercedes Me lo llevo Apareció el dueño Y coño Y ella que le estaba tocando La alfombra Así al Mercedes En el momento que se agachó Se le fue un peo Dice el dueño Señora Por favor Dice ella Ay perdón No me di cuenta Cuánto vale este Mercedes Dice el dueño Si nada más de tocarle La alfombra Se metió en peo Si le digo el precio Se va a dar una caga En el dealer Dicen que hay Hay un Un grave problema Con los espijas En Miami Dicen que Castro Manda a los espijas Uno por uno Cuando el Mariel Dice que llegaron Cientos de cientos Dicen que hay uno Que está en el aeropuerto Corriendo Y el FBI atrás Se encuentra una monja Dice el espía Ayúdame Ayúdame Que tengo el FBI atrás Dice la monja En la sotana En el hábito Y el cubano se mete abajo Y viene el FBI Y pregunta Por favor Haber visto por aquí Un cubano espía Que estamos buscando Por ahí Grito la monja Coño Y a las dos horas Sale de abajo Del hábito El cubano Le dice Gracias madre Muchas gracias ¿Sabe cómo nos ponemos Los cubanos De sentimental? Muchas gracias Madre Que acción Tan linda Ha tenido ¿Sabe que me ha gustado Mucho Besarle los tobillos? Dice la monja Ay perdónalo Señor ¿Sabe que tiene Una rodilla Muy linda Madre? Dice la madre Sí Lo sé ¿Sabe que tiene Unos muslos Muy lindos? Madre Dice ella Sí Lo sé Sintió usted Cuando le besé Todos los muslos Dice la madre Sí Lo sentí Se le pide Que hubiera pasado Si lo hubiera besado Un poquito más arriba De los muslos Dice la monja Me hubiera besado Los huevos Porque yo soy Otra espilla disfrazado Salsa Mi salsa es caliente Mi salsa es caliente Dice la monja Dice la monja Salsa